Calcetín de Navidad, Sabera Hassan. Una niña adora la Navidad. Le encanta contar los árboles de Navidad que se ven a través de las ventanas. Al no poder celebrar estas fiestas, como todos los demás, se siente llena de una profunda tristeza. ¿Cree que Papá Noel, quien adora a todos los niños, se ha olvidado de ella? Sumérgete en este precioso cuento mágico, donde los verdaderos milagros de Navidad nacen en el corazón de quienes nos aman. No te lo pierdas. Próximamente, Calcetín de Navidad. Calcetín de Navidad. Gracias por ver el video